Los registros dentales con Confirman que el cuerpo corresponde al de Natasha Es una chica que iba camino a la estación de greve hoy temprano Lo más probable es que encuentren un cadáver Hay algo aquí Hallamos tres cuerpos Presumiblemente mujeres Los depredadores sexuales de este tipo no se detienen hasta que los atrapan Es reinventarse Crecer demanda cambios Esfuerzo, movimiento Pero al final todo vale la pena Porque crecer te obliga a ver las cosas desde otra perspectiva A ver oportunidades A ver futuro Por eso en Claro seguimos creciendo Llegando a cada rincón del país Para ofrecerte Claro Fibra Y la red 5G de Guatemala Con el internet más rápido Seguí creciendo Porque nos inspira a crecer junto a ti Claro que sí No matter what part of my story you come in at I'm always chasing the music It took so much hard work to get to where I am today When people see me on stage They see themselves La gravedad es algo que nos da miedo a todas Sobre todo por su efecto en el rostro Porque llega un momento en que aparecen las arrugas gravitacionales Y una crema antiarrugas ya no es suficiente Cicatricure Go Lift revierte las arrugas gravitacionales Que envejecen la expresión Su fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio Ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel Renovando tu expresión Alta calidad termocosmética a tu alcance Cicatricure Go Lift El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel We are dry La nueva fragancia masculina de Benetton Somos una familia en acción Y cuando los platos están extremos Necesitas algo como Acción Extreme Nueva fórmula concentrada Que tiene más poder Que rinde más Para cuando necesitas un poder superior Y solo la máxima eficacia funciona Nuevo Acción Extreme Poder arranca grasa extremo Se dañó para salir Y se armó el plan perfecto con el helado de Colombina El mundo sabe mejor a cucharadas Colombina ¿Y ya probaste ChemExtreme Urban Blueberry? Otro sabor extremo Con la energía justa de ChemExtreme Versace Eros Fragrance for Men Calorcito, ¿eh? ¿Quién le damos? Dame una bebida, por favor ¿Seguro? Mire, con las altas temperaturas Si no se hidrata correctamente Podrá sentir cansancio Debilidad Y hasta otros problemas Mejor tomes un suero Tiene ocho iones esenciales Recupera sale y mineral Se hidrata correctamente Y el sabor está bien rico Suerox Hidratación saludable ¿Qué se siente?